Chulalas, ¿cómo están? Hoy estamos en el ciclo 5 del 2021 y en este ciclo vas a maximizar tus ventas con los lanzamientos que Natura tiene para nosotros y este es el unboxing del ciclo 5. Viste tu piel y vive tu piel con todo día y en esta ocasión tenemos el lanzamiento de la nueva fragancia de todo día, mora roja y jabuticaba. Vamos a ver qué contiene el portafolio y tenemos nuestros desodorantes, nuestros jabones de todo día en esta nueva fragancia que créanme que, bueno, es una tendencia de mujeres que les gusten las frutales y florales y esta es una de ellas. Tenemos el Body Splash, la crema hidratante corporal de 200 mililitros y la presentación de la crema hidratante en 400 mililitros. Recuerda que con esta nueva nutrición prebiótica no importa tu tipo de piel, a cualquier tipo de piel va a venirle bien esta nueva línea de todo día. Y vas a poder adquirirlos en kit con un 35% de descuento que va a incluir la crema de 200 mililitros, el Body Splash, los jabones y en individual tú los vas a poder adquirir, como te comentaba, con un 25% de descuento. Así que aprovecha esta oportunidad y haz de tus kits para que tengas tu ritual de cuidado del cuerpo, que vamos a ver ahora cómo puedes conformarla. Y vas a poder seguir vistiendo tu piel y viviendo tu cuerpo con tu rutina de cuidado. Primero, limpieza, hidratación con cualquiera de estas dos presentaciones o las dos presentaciones si las quieres y protección y perfumación. Para eso, obviamente, tu desodorante y tu Body Splash. Y con Ecos, recuerda que somos una misma naturaleza y en este ciclo tenemos las fragancias más exuberantes y vibrantes que la Amazonada para nosotros como son los frescores. Y tenemos aquí en este orden el Acai, que es una fragancia tropical y vital, el Maracuyá, que es una fragancia encantadora y refrescante, el Pitanga Naranja, que es vibrante y fresca, el Kumaru, que es una fragancia exótica y exuberante, la Castaña, que es envolvente y acogedora, la Pitanga Preta, que es un aroma vibrante y colorida. Y nuestro lanzamiento, quiero que veas qué padre, el tono que está verde me fascina. Es un aroma energetizante y natural, una armonía de naturalidad y ligereza creada al combinar el frescor revitalizante verde y aromático del estoraque. Y quiero que veas los nuevos empaques que tienen los frescores, más minimalistas, pero siempre recordando las características de que son productos 100% veganos. Y vas a poder tener aquí toda la información que necesitas conocer de tus frescores favoritos. Recuerda que con Ecos somos una misma naturaleza. Chulada, sí amé la presentación de los nuevos frescores, me encantó como toda su transparencia sin etiqueta, pero amé muchísimo la nueva fragancia de estoraque. Me fascinó. Quiero decirles que vas a ser una de mis favoritas de los frescores. Pues, huele exquisito, pero algo importante que quiero que sepas es que en este ciclo tú vas a poder adquirirlos con un 30% de descuento. Nuestro lanzamiento de estoraque, el kumaru, el pitagra naranja y el acaí con un 30% de descuento en este ciclo 5. Y Natura 1, la mejor expresión de tu belleza, tiene para nosotros un lanzamiento que no te vas a querer perder. Pero para ello tenemos aquí a Sarita. Piel naturalmente perfecta con 4 productos indispensables que debes incluir en tu rutina. Y el primero es nuestro primer blur que disimula inmediatamente y uniformiza la textura y nos da un efecto mate. El segundo es nuestra base serum que es con tecnología Oxygen. Y el tercero es nuestro lanzamiento, el corrector cobertura extrema en sus 5 tonos que vemos aquí. Y el cuarto es nuestro polvo traslúcido que nos brinda un efecto mate al momento de aplicarlo. Y recuerda que también nos da un efecto de frescura ya que contiene 30% de agua. Y lo mejor en este ciclo es que nuestro lanzamiento y el polvo traslúcido los podrás adquirir con un 30% de descuento. Y así es como se ven los tonos de nuestro nuevo corrector de cobertura extrema en piel clara, piel oscura. Vemos que aquí está el tono claro 20, el tono claro 24, el medio 22, medio 24 y castaño 20. Y así es como se ven en revista. De los beneficios que tenemos es una alta cobertura y un efecto mate hasta por 24 horas. Tenemos también que contiene vitamina E con una acción antioxidante y oculta las imperfecciones de la piel, como pueden ver aquí. Tenemos una tecnología Soft Focus que garantiza el efecto blur, una textura cremosa, un secado rápido. Y es muy importante que es para pieles delicadas. Y lo increíble de este corrector es que es también a prueba de agua. Y algo importante es que recuerdes que puedes desmaquillarlas con las toallitas de fases. Algunos productos son inolvidables, otros son transformadores. Y cada que tú compras un producto de Creer para Ver, ayudas a transformar vidas. Y en esta ocasión tenemos un lanzamiento que yo había estado esperando por mucho tiempo. Y créanme que la verdad va a ser uno más de mis favoritos. En esta ocasión son estos pads para podernos desmaquillar. Y mira, está padrísimo el diseño, el color y muy prácticos para que nosotros podamos seguir ayudando y contribuyendo a nuestro planeta. Así que no dejes de adquirir un producto de Creer para Ver. Y en esta ocasión el lanzamiento puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque tú aquí vas a seguir, además de todo, contribuyendo a la educación en México y ayudando al planeta a que no contaminemos más. En cada regalo, un mundo de afecto. Y se aproxima el Día del Niño. Luis Arturo nos va a contar qué tiene Nature para ellos. Regalemos emociones a quienes nos llenan de alegría los días. ¿Sí? Se acerca el Día del Niño. Y en Natura tenemos una sorpresa para ustedes. Tenemos estos dos cilindros que son algo así como mamilindros. Está genial para los chiquitines. Ya ven que luego están ya deshaciéndose de la mamila y luego es... ¡Ah, yo quiero mamila! Ah, ok, perfecto. Entonces están estos mamilindros de Natura. ¿Se han dado cuenta que en algunos de nuestros perfumes hacen una fusión entre hombre y mujer y les queda fantástico? Bueno, ahora lo están haciendo en esta opción para los niños porque ahora son unisex. Este que se llama Alegría del Parque, son cítricos, por cierto. Y este otro que se llama Baño de Lluvia. Cualquiera de estos tres lociones o perfumes lo puedes utilizar en kit, ya sea con su mamilindro, así. Puede ser este con este otro mamilindro o puede ser su loción o perfume con esta fantástica mochila. Así es que ya lo sabes, celebremos a nuestros pequeños con algo emocionante y con mucho amor de Natura. Chuladas, estamos en la campaña de primavera, seamos creadoras. Y recuerda que tienes que ser activa ciclos 3, 4 y 5. Y ya estamos en el ciclo 5. En el ciclo 4 tuviste que haber recibido tu cartera y en el ciclo 5 vas a estar recibiendo esta hermosa mochila. Así que si no has ingresado a tu pedido, no dejes de hacerlo para que puedas disfrutar de estas dos hermosas bellezas. Muy bien, chuladas, pues estas son algunas de las promociones que este ciclo 5 trae para nosotros que no tienes que dejar de aprovechar. Cuéntame qué es lo que más te gustó de este ciclo, cuál es tu producto favorito. Y si tú quieres ser parte de esta familia Natura, contáctanos y nosotros te damos ese seguimiento para que tú puedas estar en Natura. Enviénos un WhatsApp. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Dale like a la página si es que no la has dado. Y si este video te es de utilidad, también dale like y comparte con todas tus consultoras y con tus clientes para que conozcan todo lo que Natura tiene en este ciclo 5 para nosotros. Mi nombre es Lidia Goyas de Red Terra Nova y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. Chau.